Ya va a empezar parece, ya va a empezar, ya va a empezar Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video 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 Edición ¡Suscríbete al video 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 ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¿Puedo hacerle a tuve? No necesito nada. ¡Puedo destruir! ¡Puedo destruir! ¿What? ¿También sale lo del 15? ¡La mierda! Desiria No me lo puedo creer On Sale ¡Hala! ¡Mierda! Pero fue en enero Oh mira, el Shadow of the Colossus Ese mismo Final Fantasy, pero con sombrero Saquen a los demás Golosos, pues A esos ya los vimos Pónganle a los que no pusieron ¡Puta madre! ¡Tenemos la tecnología! ¡Tenemos la tecnología! ¡Tenemos la tecnología! ¡Ah! ¡A la VRZ está raso, men! ¡Ese culazo en esa vieja! ¡What the fuck! ¡Qué culazo deforme, güey! ¡La verga, mien! Final Fantasy Esa es la canción de nueve Ay, shh ¿Qué van a hacer con ese final? ¡Bibino! Lo vamos a traer para Play 4 Final 9 para Play 4 ¡Yay! Yo sí me alegro ¡Oh, qué chingón! Mira Va a tener sus backgrounds ¡Qué loco! Pero va a estar para Japón Para nosotros Otomate que nos presentará Play Station 4 Otome Game Line-Up Hakouki Shinkai Fukade Code Realize Pauvetel En una pantalla Pauvetel Sancion ¿Eh? ¿Puerto! A ver Esa es la decisión del lugar Pero no se lo ven En el primer lugar Code Realize ¡Hakugin no Kiseki! ¡Sono ni! ¡Diabolic lovers! ¡Sono 3! ¡Kurenai no Homura! Son como los cabritos que están en Perú, ¿no? Los coreanos esos, men. Esos de putos, men. ¡Sono 4! Variable barricade. ¡Sono 4! ¡Sono 4! ¡Sono 4! ¡Sono 4! ¡Sono 4! Sono 4! ¡Sono 4! ¡Aquí! Oh, esta es la manera de ser werdenca, ¿no? Oh! ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es Skyrim en VR. No, 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 no. No, 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 no. ARK! Jurassic ARK! PARK! PARK! ARK! Mata... ...HAZIMAR! ARK! 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 ya se mueve como el reaper gungrave y 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 A-Train-X Simulador de trenes Algo así, ¿no? Solamente para VR allí en Japón La verga, estos japoneses y esas mamadas A-Train-X 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 Si planned,ễ, tú oing? A-Train-X Anubis, son of the Enders Konami Tus amigos de Konami Ya que no sacamos buenos juegos Te hacemos un buen remake Adding to these titles Neko Atsume, popular smartphone game That was made into movie this spring Will be on PSVR 2018 Furthermore, PSVR will expand into music And video entertainment Through PlayStation Network Sony Interactic presenta Enviar A la verga Hola Kevin Wild Arms Ah, son canciones de videojuegos Ojalá saquen esto aquí en América Si me lo va a comprar Y si me lo va a comprar Japan Studio VR Music Festival And VR Digital Theater You can enjoy game music title As if you were in a concert hall At the Game Symphony Japan 23rd concert held in May The various titles produced by Japan Studio Were played And you have just listened to Some of them From tomorrow September the 20th One month ahead of general audience The VR Music Festival Video will be available For PS Plus subscribers Oh yeah For the orchestra orchestra To be enjoyed Bastard for the players of Play Plus But in Japan Furthermore The Asahi newspaper Will start distributing video services Called NewsVR You can select genre Such as news culture Sports among others You can enjoy 360 videos And panoramic still images You will feel like You are a reporter in the field Furthermore Doango Niko Niko Will also provide video services Called Niko Niko On PlayStation 4 It is PSVR available You can also enjoy video In virtual reality We will explore all the possibilities So that PSVR PlayStation VR Will give you the experience You never imagined Now the PlayLink series Will have been drawing So much attention International market Smartphone And the AdWords Are connected to PS4 And used as a controller It is a new way Of enjoying games As always Go 355 Okay Look how it takes Bueno, ¿quién lo ha hecho? ¡Ah! ¡Ah! ¿Vieron todos con el teléfono? No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí la puerta! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Como ves en Hidden Agenda, el máximo de seis gamers pueden jugar simultáneamente en estos juegos de suspense. Cada opción de selección puede cambiar la línea de historia. En este caso, con los amigos, los smartphones y tablets, para que puedan disfrutar de la nueva experiencia de PS4. Ahora, quiero presentar lo que estamos haciendo para expandir la experiencia de la Sony Grupa. The Animax on PlayStation of Animax Broadcast Japan will be reinvented in December. This is going to be the 24-hour animation-only TV channel for PS4 users. All the programs can be watchable either on time shift or on video on demand. You can also enjoy the exclusive titles, game-originated animations, among others. It is a fusion between the channel broadcasting and also video on demand. Please enjoy Animax on PlayStation. We also have new initiatives since last year, Shogakkan's Kolokoro comic, and also with Sony Music and Aniplex that we started Kids Star Project for younger kids. We are using characters so that we want to expand the attraction of PlayStation to children. So we would like to share part of that activities. So please look at the characters who are in the process of development. se leve el culo se leve el culo ¿Qué pedo con eso, ven? ¿Qué pedo con eso, ven? Ahora, nos gustaría volver a los titulos de PlayStation 4, que hemos ampliado aún más, y nos gustaría enseñarles con nuevas informaciones sobre esto. Nueva información sobre el título de PlayStation. A ver, a ver, juegos que se vienen para PlayStation 4. ¿Nani? El puño de la Estrella del Norte. Nani. ¿Qué queréis ver en este Edén? ¿Qué queréis ver en este Edén? En este Edén, por favor, me gustaría ver en este Edén. ¡Vamos a ver en este Edén. ¿Qué queréis ver en este Edén? ¿Qué queréis ver en este Edén? ¿Lo han sido brutales? ¿Quién está en esta Edén? ¿Por favor, ven? Jajajaja, que pendejada What the fuck? Cuando salía con las viejas era referencia a Yakuza, en un minijuego que tienen No me recuerdo cuando llegamos a la paz La guerra es todo lo que sabemos Esta guerra fina Pero nosotros luchamos Creemos que algo cambiará El enemigo es demasiado fuerte Estamos creciendo cansados As long as we're here Hope remains El próximo año Play 4 y Play Vita ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Interesante el jueguito, eh. ¡Jajaja! ¡Sony Tracti Indoor me presenta! ¡The Quantity Drink! ¡A la verga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Detroit, become human! ¡Es que no eres un arma de atraso! ¡Oh! ¡Segas! 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 ¡Sinji Hashimoto! Left alive Discord Félix A la mierda Eso vende Japón A la salsera no les gusta Esto es cierto A la mierda Los salseros A la mierda Capcom presenta A su artista Roberto Roberto Zayas Alfonso Zayas Perdón Monster Hunter World Me equivocé ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que hagas lo mejor para presentar órdenes. Muchas gracias. Estoy realmente esperando a esto, pero los fans de serie de serie Monster Hunter deben estar esperando por esto. Y para esos fans, hemos preparado lo siguiente. A ver. Uh, edición Monster Hunter. La verga. Ok, está chido el sticker. Y el control, mucho más. El control está de la puta madre. Bueno, muchos, muchos artículos serán escribidos sobre esto. Señor Tujimoto, nos diga a tus pensamientos sobre este diseño. ¿Cuáles eran los puntos que realmente te enfocaste? Por favor, nos ayudamos con tus comentarios. Sí, para el PlayStation 4. No se ve el dragón. Bueno, ahí se ve. Monster Hunter World prepared. Y con eso en mente, We have looked at the main monsters of the past. There was the Leolez, that was a monster that appeared throughout the series, and we have used that as a motif for this design. And for the PlayStation 4 Pro, an original design, and for the PlayStation 4 Pro, an original design has been prepared. And the launch date for the launch date for the launch date for the launch date for the launch date. And the launch date of Monster Hunter World will be on January 26 midnight, and like this, the others, we will start accepting orders from noon tomorrow for like the hardware, like the software. We have announced the launch date, and as we head towards the launch date, and as we head towards the launch, we would like to do our utmost to be able to provide you with this wonderful experience, so we would like to request for your support. And there will be a lot of information, and there will be a lot of information, and there will be a lot of information that will be provided at the Tokyo Game Show, so please look forward to this. Thank you very much. Now, thanks to the great support from the various supporters. Now, lastly, we have just heard the launch date of the Monster Hunters. Again, thank you very much for the tremendous support from the software producers. We have shared with you the latest title of the existing series, and also new titles appearing on the PlayStation 4, and also completely new titles. I hope you enjoy them. At the Tokyo Game Show 2017 PlayStation Booth, the facility best suited for you to enjoy PS4 titles in the PS4 Pro are already provided. So, for the PS Plus subscribers, we will start accepting the orders and also reservation to try it out at the PlayStation booth right after this conference. And also, for the PlayStation Plus subscribers, that from 29th of September, Friday, you can download from the PS Store for the three titles for the trial. So, please refer to the PlayStation official website. And also, the titles which will be existed at the 2017 Tokyo Game Show. We will be also hold the PlayStation Festival from the end of October in Sapporo, Fukuoka, and Osaka. Please come and join us. Sapporo, Osaka. To revitalize Japanese game market one more time since the launch of the PS4, this is our obligation to do so for the game lovers. And the member of the PlayStation team has been working very hard toward that goal. You will be evaluating whether we have achieved something for the last three years. But, as a team, we always committed ourselves to make progress towards our goal. However, we are still halfway in our journey. We have not arrived at the destination yet. We want all the games to come to our platform. And you can get excited about the game world. You can play with your children. We can all play together, compete against each other. And we can also enjoy them playing. There are so many messages that we want to campaign. So, we want to make a PlayStation as everybody's PlayStation. There are so many things that we want to do and we must do. Our target is to place one PlayStation, two... So, many people will enjoy interactive entertainment, games, and make the game as another culture. We really want to take you to the world beyond your imagination. I just mentioned our journey. Our means not just a member of the team, but also the partners and also game lovers and users of a PlayStation and also the viewers of this event are all included in this journey. I hope that you will join us and complete our journey together. I really want to show you the TV commercial as a summary of this presentation. This is going to be the end of today's conference. Thank you very much for staying with us until the end of all the presentations and also notifications. Then let's meet at Tokyo Game Show. A esperarse hasta el Tokyo Game Show, señores. Deciai monoha deciai wa yo! A esperarse hasta el Tokyo Game Show. We can do it, we can do it, we can do it too. If you can believe it, everything is possible. Think of any dreams, wanna make them true, anything. We can do anything. We can do whatever we really wanna do. We can be whatever we really wanna be. We can do it, we can do everything. El musical de Jerto se queda pendejo al lado de Esto, me, what the fuck Esto fue lo más weird, men Pero estaba muy bueno, men Pero bueno, esta fue la conferencia de prensa En Japón El día 19 de septiembre Muy tarde, en la madrugada, acá en América Espero que les haya gustado a todos Competen en el chat que es lo que más les llamó la atención Adiós Pa' YouTube